Bueno, ahora sí, por fin con Gerard. Dímelo. Gerard, la última vez que te vi fue después del palo aquel. ¿Qué ahora dicen que no vale? ¿Qué es lo que con eso? Yo no sé, ¿verdad? Y que reportaron ese juego ahí. Bueno, había quien en Rote, no sé quién es. Y lo reportaron. Pero a palo dado ni dio loquita. Bueno, eso está ahí en todos los corazones de nosotros. Y en el tuyo, ¿cómo recuerdas ese momento? Ese es un rombo. Un momento muy especial, en verdad. Porque desde mi pueblo, casi todos eran o son y seitas. Muchos me apoyan a mí, ¿sabes? Porque ya estoy jugando aquí. Y lo que me decían era, mira, cuando tú tengas la hora de decidir un juego, entre aquí y le dices, mejor póngate, no hagas eso. Y cuando yo hice palo, todo el mundo me odiaba. Todo el mundo estaba odiando, ya lo sabes. ¿Cómo te tratan en tu pueblo? Bien, bien. De verdad que súper bien. Todas las personas de allá me tratan muy bien. Brother, obviamente te has convertido en un ídolo aquí, con las águilas, con la franquicia. ¿Qué diferencia tú percibes de jugar con este equipo a cualquier otro? Con los compañeros que tienes en la liga. No sé cómo me sentí eso. No tuve la oportunidad de jugar en otro lado. Pero comparándolo con ellos, como tú ves la dinámica de los demás y eso. No, fue algo bien porque en otro lado tengo compañeros de equipo, como los toros que están playando la cruz, y sus años también, y unos cuantos más. Me sentiría bien porque son, que ya yo los conozco desde hace mucho tiempo, ¿sabes? Y ya estar con ellos sería como estar en familia. Oye, quiero dar un testimonio. Yo tengo casi un mes tratando de encontrarme con Yera en el play, pero el hombre viene a las 2 de la tarde y a las 3 y media ya terminó de practicar. Háblame de esa disciplina que tú tienes. Es una disciplina que siempre he llegado, he adquirido día tras día. No es algo como que, ah, siempre vengo con eso. Lo he adquirido ahora, como ya voy creciendo nuevamente, venir a trabajar antes de los juegos, esas cosas, hacer mi rutina, todas mis cosas, para entrar en el juego, ¿sabes? Es algo que he adquirido día tras día mientras ya estés aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!